I like, do-do-do-do-do, you like, do-do-do-do-do, we like, do-do-do-do-do, do-do-do-do, I like, do-do-do-do-do-do-do, do-do-do, we like, do-do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do I got a crush on you, es verdad, nunca aprendí a disimular, produce king del niño es so high No ocultaré que sienta traición, porque mintiendo he bueno no soy Solo quiero acercarme, viva Mi tierno peinado No sale de tu cabeza Ten cuidado porque dolero después ¿Qué es todo esto que alguien me diga? Regalo En mi asiento encontré Acusar ¿Cómo estás? Ya me acostumbré Popular aquí soy Te diste cuenta Puedo ordenar lo que quiera Pero yo no pago la cuenta Te impresionará No soy como otros chicos Puede ser que te moleste Pero debes acostumbrarte Solo ven acá Baby, listen to me I like Do you like Do we like Do you like Do we like Do you like Do you like Cúrpate con los colores del arco iris La, la, la Juntos podemos pegar el color más hermoso La, la, la I want some Yo te gusta el escenso You want some Ya me lo han dicho antes Y de suerte estás Porque pienso igual Mi asiento es muy ocupada Pero por ti puedo ignorarla Te impresionará No soy como otros chicos Cargo mi maletín en un hombro Y para ti guardo el otro Solo ven acá Baby, listen to me I like Do you like Do you like Do you like Do we like Do 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 I like Do you like Do 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 we like Do 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 No, oh You will never get by Oh, oh Got me feeling good by No entiendes ¿Qué sucede? Dejar de pasar en mí no puedes No, oh You will never get by Oh, oh Got me feeling good by Every day ya no me pueden frenar No me importa lo soy más No me dejes de mirar I, I got this feeling I got this feeling Feelings Oh, oh Yeah I like Do 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 you like Do 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 we like Do 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 I know I got a pro Señor, es verdad Nunca permite disimular Todo ese feeling So bad No ocultaré que siento traición Porque mintiendo bueno no soy Solo quiero acercarme a ti No You got that something boy Yo veo Seré la melodía en tu interior Nada podrá detenernos You got that something boy Yo veo De tu latido yo seré el tambor Nada podrá detenernos You got that something boy Yo veo I make you mine I make you mine